...con testigo donde te dejé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Te esconde, te esconde si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Te esconde, te esconde si no puede ser Si tu padre y tu madre no me puede ser No me importa contigo, soy quien me diré Si tu padre y tu madre no me puede ser No me importa contigo, soy quien me diré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Te esconde, te esconde si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Te esconde, te esconde si no puede ser Coralí, Coralí, esas flores serán para ti Con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Buenas noches, hola, bonitón Tigro, por el animador Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Desconda, desconda si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Desconda, desconda si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Desconda, desconda si no puede ser Si tu padre y tu madre no te puede ver No importa contigo, soy quien te diré Si tu padre y tu madre no te puede ver No importa contigo, soy quien te diré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Desconda, desconda si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Desconda, desconda si no puede ser Coralí, Coralí, esas flores serán para ti Con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Hola, ¿cómo están? Buenas noches ¿Dónde están las géneres de Julcán? Manos arriba Julcán La Palma Celebrando los 68 aniversarios de Julcán En la dirección educativa Luis Felipe El señor alcalde de Calamarca con Carlos Morro Saludos Estás enamorando, corazón Sabiendo que por ti no siente amor Enmenas en amarla, corazón Yo sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa, corazón Amando quien por ti no siente, amor La vida se te escapa, corazón Amando quien por ti no siente, amor No quiero que comprendas, corazón Y deja de querer un padre en tu amor No debes sufrir por alguien que no te va, amor Son cosas del destino que se van y dejan dolor No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará La mano hacia arriba de todos Y va La gente de Julcán, con cariño Sí, sí Dónde están las mujeres, vas a leer, es a ver La Palma Buenas noches, señora, buenas noches Te estás enamorando, corazón Sabiendo que por ti no siente, amor Y me hacen amarla, corazón Yo sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa, corazón Amando quien por ti no siente, amor La vida se te escapa, corazón Amando quien por ti no siente, amor No quiero que comprendas, corazón Y deja de querer un padre en tu amor No debes sufrir por alguien que no te da, amor Son cosas del destino que se van y deján dolor No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará Amar a cantar y yo Sí, sí, amame Sí, sí, amame No debes sufrir por alguien que no te da, amor No debes sufrir por alguien que no te da, amor Son cosas del destino que se van y deján dolor No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amará Sí, sí, amame Sí, sí, amame Sí, sí, amame Vengan los aplausos, por favor, vengan las palmas, fuertes La vida abandoné No es saber el camino que yo voy Oh no, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy aquí cercana y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya Ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido me ha viniendo a paz La sentiría lo sin ningún amor Despacito, quiero sentir a tu tío despacito Deja que te llegue al culo hasta el oído A ver que te cuesta si no estás conmigo Despacito, quiero sentir a tu tío despacito Cuídate las palabras de tu laberinto Deja que te cuesta tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero vivir en tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te cuido me sobe, dámelo Yo sé que estoy besándolo De un tiempo intentándolo A veces no le dándolo Sabes que tu corazón conmigo me hace tanta Sabes que también me está buscando en mi banda Prueba de mi boca para ver cómo me sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí le cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero ver el viaje Mi piso molento después salvaje Despacito, nacido, sabe, sabe, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabe, sabe, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Aunque tu belleza es un profunda besa Que no para nada yo tengo la fiesta Despacito, que no Mr. marco oído Despacito, que no te sev сколько tu libro despacito Uy, quiero tocar tu lugar, Aurora Uy Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar en favorito Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ricos Y que olvides tu apellido Ves pasito Vamos a dar la puña fuerte amigo Para que la juventud sea igual y perdido Para que tus beños se quede contigo Vasito, vasito Ya sabes al vecino Vamos a pegar tu poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar en favorito Favorito, favorito, sin tapasito Ya sabes al vecino Vamos a pegar tu grito Hasta provocar tus ricos Y que olvides tu apellido Ves pasito Despacito Despacito Suavecito Redondito Redondito La propuesta ¿Cómo lo falta? ¿Cómo tienes tú? Trabá mi corazón Tienes que me escondar Soy pobre, cerrado Con el camino que me entende Pero no tengo nada Tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Las manos arriba de todo el mundo Arriba la mano de todo el mundo Con la palma, la palma, la palma Que se, 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 ahí A la gente de Mache con cariño Los ingenieros ¿Cómo tienes tú? Trabá mi corazón Tienes que me escondar Soy pobre, cerrado Con el camino que me entende Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero La mano hacia arriba Arriba la mano Todo el mundo Siento palma La palma de todo ¿Dónde están las gentes más alegres de Julcán? Levante la mano, Julcán ¿Cómo le está pasando, Julcán? Manos arriba, Julcán Manos arriba, arriba Ajá Luis Felipe de la Puente Está ahí aniversario Cerramos el aniversario fuerte Ijí 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 Felicidades Aquí en ese escenario Cantarito, amigos de los señores Caminada, amigo El Borra Alcalde de Calamarca Raúl Ayala ¡Ijí Ijí 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 Baila Negrita, déjate ver De la cabeza a tus pies Negrita, déjate ver De la cabeza a tus pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Además de un guay no olvidarás todo lo que sigo recordarás Cuando tú me digas que ya te vas, desde que mañana me buscarás Cuando tú me digas que ya te vas, desde que mañana regresarás ¡Hoy! ¡Eso! ¡La gente por acá no oina por acá! ¡Báinalo, báinalo! A verte bien, a verte bien, amor A verte en Susana Yo sé que me fui, no puedes dormir Te jugué por Susana A verte bien, a verte en Susana A verte bien, a verte en Susana En mi corazón El día pasivo Tengo por Susana El día pasivo Tengo por Susana ¡Báinalo, báinalo! ¡Báinalo, báinalo! ¡Báinalo! ¡Báinalo! Yo sé que tú sufrirás cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú llorarás por el amor que te di Ingratada, despreciente a mi pobre corazón Ingratada, despreciente a mi pobre corazón ¡A la mano 2016! 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 No sufriré, no lloraré Por tu amor, por tu amor Que me ha pagado tan mal Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise ¡Canta de noción! ¡Los hermanos allá! ¡A la mano 2016! ¡Oh, oh! ¡Qué pasó con las palmas! ¡Las palmas! ¡Qué suelen! ¡Acá! ¡Con cariño! ¡Bien! Está saliendo la parada del séptimo volumen ¿Qué tal ambiente, mi amigo? La gente positiva de Parque Alto Chiquito Taylor Chiquito Yohé Chico Freddy Kelvin Óvalos Los jóvenes que estamos aquí, Centrofío Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y de noche a las estrellas Alombrará mi camino Lloraré como niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Virtual Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Que seas feliz Mi carta final Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Que no rompí el juramento Y de noche a las estrellas Que no rompí el juramento Que no rompí el juramento Y de noche a las estrellas Y de noche a las estrellas Alombrará mi camino Lloraré como niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Virtual Mi carta final Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Virtual Porque 사실 Que no rompí el juramento along Que no rompí el juramento Y con la mano para arriba que seguimos en la mina Y con la mano para arriba todo el mundo Saltando, saltando, a ver Saltando, saltando todos Saltando, saltando todos Salta, que salta, que salta Julcán Salta, que salta, que salta Julcán Lo que suene Julcán, levante la mano Lo que suene Julcán Mano arriba con las palmas ¡Ey! Una bulla Julcán Aquí es el escenario para cantarle Y va Cantarito de oro La gente del loco RNZ Internacional Rayner Narciso Saboneta Para la gente de La Habana de Músicos Río de La Habana de Músicos Se volvió en mi ventana La cogí con mucho amor Echada al vuelo en amoraña Me sentí sufrido en todo Ya en el día De la Habana de Músicos Todos los días cuidaba de ella Pero digando de mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ahora se querieron de machi! ¡Degosi! 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 O se llora conuelta Paloma jelta Te creí buena Ahora te más y se me deja con mi pelea O se sufrir O se llora con ocupuelta Paloma jelta Te creí buena Ahora te más y se me deja con mi pelea La mano hacia arriba Para la cámara Conosarriba Y las palmas Y las palmas Arriba del tobón Y el palmo para arriba ¡Hey! ¡Saldando! Se perdió en mi ventana La acogí con mucho amor Echaba huele, me aburraña Me sentí su protector Que era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo se marchó Tenía todo en miedo Ay, qué duro Ay, qué duro Salud Ay, qué duro Ay, qué duro Ey, qué duro Se me va a se llorar cuando te acuerdas Para tu mujer, te creí buena Ahora te marchas y me llenas con mis penas No seas úplida, soy grato, no te puedo Para tu mujer, te creí buena Ahora te marchas y me llenas con mis penas La que son es Julcán, manos arriba la gente es Julcán Julcán, Julcán Palmas arriba Julcán Palmas arriba Julcán Palmas arriba Julcán Palmas arriba Julcán Para el pedido de la novia, pidas palabras que voy a aprender No te excelencia, todo no se da, para que bailes sin descansar Aunque se oponga a mi acera, ya mi casita lo alegrarás Aunque se oponga a mi acera, ya mi casita lo alegrarás Y las que quieren al colegio, Luis de la Fuente, levanten la mano, Luis de la Fuente Estamos hoy aniversario 69 años 69 años Eso La producción que me destruyó La producción quinto a, quinto a Para que te destruyó Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Saca el pañuelo, tú me dices Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, 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 curiquín Caras, 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 curiquín 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 De mi alma, ay corazón, porque te vas, porque te vas, te vas de mi amor.